bueno familia el día de hoy les voy a enseñar cómo se enhebra cómo es que se enhebra una máquina así que por aquí yo se me va a grabar mientras que les muestro obviamente todo esto lo voy a quitar para enseñarles así vienen vienen dos hilos uno obviamente es para la puntada para coser y este hilo es para llenar el para llenar el carretel así que ahora les muestro cómo se llena cómo no se llena etc bueno voy a quitar el hilo la máquina está apagada así que vamos a hacer ya quité el hilo está totalmente desenebrada miren no tiene ningún este es el hilo principal se mete por este agujero y luego lo se mete aquí y ahora les muestro por dónde tienen que seguir introduciendo se ayudan de las tijeras siempre lo introducen por él por este si bien esta palanquita primero por este agujerito voy a acercarlo y luego van a hacerlo de nuevo por este una vez que ya lo introducen por aquí y luego por aquí lo lo cogen así y lo van a meter primero aquí si están viendo aquí y luego en la ruedita si ven esta ruedita bueno lo van a introducir así esperen así hoy perdón luego en la ruedita y lo van a apretar un poquito para luego si ven este alambrito van a ir por donde está ese alambrito y lo que va a pasar es que miren ahí si ven lo que pasa ya desde que baje así es porque está bien y luego lo introducen aquí para luego continuar por aquí una vez ya lo han introducido por aquí lo van a introducir aquí disculpen los ruidos del fondo pero es que hay un niño que es muy gritano aquí el vecinito bueno y luego si ven aquí como un alambrito si lo ven por aquí por aquí también lo vamos a introducir a introducir luego por aquí y últimamente la aguja y luego por aquí lo vamos a introducir por la aguja y siempre del lado este es el lado derecho y este es el lado izquierdo del lado izquierdo para que salga por el lado derecho así ya está nuestra máquina enhebrada por aquí les muestro el carril ok bueno no me acuerdo de su nombre la verdad por aquí les voy a poner el nombre miren este es este es el esto tampoco sé su nombre en español por aquí les pondré el nombre y lo vamos a introducir y siempre para que vaya para que cose para que sepamos cómo saber si está bien puesto o no pues tiene que girar hacia nuestro lado así si gira hacia el otro lado es porque no está bien luego por aquí y por último aquí lo vamos a levantar este hierro vamos a levantar este hierro para introducirlo finalmente por aquí tiene que salir así y así ya lo vamos a colocar y ya por aquí lo vamos a introducir aquí lo vamos a introducir en su lugar es muy fácil solo que va a entrar fácilmente una vez ustedes lo van a colocar pero tienen que tener en cuenta que tienen que tenerlo así abrir este hierro así y luego ustedes lo van a poner automáticamente una vez ustedes lo ponen ahí ya y listo ahora les voy a mostrar vamos a ver si está bien vamos a ver si está cosiendo bien y luego lo retiramos y vamos a ver si ya cosió perfecto perfecto pero la puntada está muy pequeña aquí están las puntadas esta es la más grande número 4 así que vamos a coser ahí vamos a coser para que vean la puntada ahí está así ven ya cosió por este lado y por el otro miren lo menos que voy a coser con ustedes ahí está cosió perfectamente así es como se enhebra una máquina y por aquí lo que les quería comentar es que este otro hilo este sí se introduce por la ruedita y por este agujerito que ven aquí y luego solamente enrollarlo aquí, este ya está lleno pero miren, lo que pasa es que cuando ya se acaba se coloca obviamente vacío y este hierrito lo tiene que hacer así una vez esto se llena, mientras que uno va cociendo esto se va llenando entonces una vez él se llena, esto automáticamente hace así si miren, así, así, es muy muy fácil espero que lo hayan entendido, muchas personas que saben que es muy obvio para ellas cómo se enhebra una máquina pero hay otras que desconocen y que no saben ni siquiera cómo se debe colocar todo entonces miren, paso uno, poner su hilito, disculpen el reguero por allá paso uno, poner el hilito por aquí en este tubito uno, dos por aquí, tres por acá, luego de aquí a acá y luego viene hasta ruedita lo importante aquí es que este hierrito pase por este hierrito luego aquí, luego aquí, luego por acá, aquí, finalmente este, este y la aguja siempre de este lado así siempre del lado, ¿del lado qué? del lado izquierdo para que salga al lado derecho así que bueno familia, este era el pequeño video que les quería hacer espero que les sea útil a muchas personas nos vemos en un próximo videito ¡Gracias! ¡Gracias!